Tras el incidente que provocó que seis trabajadores perdieran la vida y uno más resultara gravemente herido, los trabajos en el puente del 475 se reanudaron. Esta mañana se puede observar la maquinaria en la zona y los trabajadores quienes explicaron a Central que han regresado a sus turnos habituales de trabajo. Alfa Proveedores y Contratistas, empresa encargada de la obra que cuesta más de 370 millones de pesos y que será inaugurada en la primera quincena de febrero, deberán pagar 365 mil 200 pesos a las familias de cada uno de los seis trabajadores que fallecieron en el accidente en las obras.